Buenas noches, con gozo, con las sedes de pie hermanos, con las sedes de pie y cantamos a nuestra madre la Virgen María Con mucho gozo, ya de en día Así es, arriba 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 esa espalda bonito Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube Quiero caminar contigo María Tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande de uno Es la vida de humildad Quiero caminar contigo María Solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Si a mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mato, no tengo miedo Llena de gracia, jajajajaja Jajajajaja Hoy os doy un beso, toda mi vida Tala, la, 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 la Y te saludamos más de... Quiero caminar contigo María Quiero caminar contigo María En la cruz Ven 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 en Jesús Guía dos pasos Ave María, soy un Dios frescor, toda mi vida Celestial, princesa, mírame con compasión Yo te doy mi alma, vida y corazón Y a mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco, toda mi vida ¡Hunga, hunga! Y sigue la orquista, S.T.R. ¡Hunga, hunga! 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 ¡Hunga! ¡Hunga, hunga! Mano arriba, mano arriba Por ahí están los hermanos Eso A ver si los hermanos carlos también se gozan de nosotros Eso, saltan un poquito Sontan, 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 sontan Sube la mano, sube, sube la mano, sube Sube la mano, sube, sube la mano, sube Una vuelta, sube la mano, sube Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos hermanos Yo quiero escuchar Seguimos o paramos No los escuchamos, los de aquí arriba Seguimos o paramos ¿Qué dicen los hermanos carlos? Seguimos Eso, vamos a seguir con la alegría hermanos Arriba ese ánimo, arriba el gozo Eso, próximamente nuestros hermanos de Loma Alta San Juan Sacatefíquez para nuestro hermano Frank Reyes Si no te den pena del hogar Si no te den pena del hogar Si no te den pena del alzar Al señor que se utiliza la mano Gúzate, gúzate Era buscadera, la queja no veía Era buscadera, la queja no veía Aquí le subía Aquí le subía Aunque les bajaba Pero en la escalera, la queja no veía Aunque les subía Aunque les bajaba Pero en la escalera, la queja no veía 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 ¡Felgaroso nuestros hermanos! Allá en la Unión Americana Desde acá de Guatemala Vamos a les saludamos ¡Felgaroso nuestros hermanos! ¡Felgaroso nuestros hermanos! ¡Felgaroso nuestros hermanos! Pero en la escalera, la queja no veía Era la escalera, la queja no veía Aquí le subía Aunque les bajaba Aunque les subía Aunque les bajaba Pero en la escalera, la queja no veía Era una escalera, la pierna no veía A quien les subía, a quien les bajaba Era una escalera, la pierna no veía Era una escalera, la pierna no veía Era una escalera, la pierna no veía Y un saludo para Antonio Contés Velázquez Allá en Donco, en Estados Unidos ¡Vamos a los llegados! ¡Vamos a los llegados! ¡A los llegados! Yo les pregunto, ¿qué viven? ¡Vamos a los hombres, ¿qué viven? ¡Y las hermanas, sea su nombre! Ahí estamos A través de traducción estoy con ¡Soy! A través de traducción estoy con ¡Felicimos al ministerio! Ya nos dijeron afuera, ¿verdad hermanos? Ya tienen sueño Ya nos vamos a ir Ya nos vamos a ir pero nos queremos llevar El gozo del Señor, nos queremos llevar Por acuerdo de todos ustedes Queremos ver todos con la mano arriba Saludando, con la mano arriba Eso, todos los alegres, todos los que están Despiertos Eso, aún vemos a muchos hermanos despiertos Por acá, vamos a seguir alabando A nuestro Señor Jesucristo, hermanos Y vamos a recordar Las alabanzas del ayer Los cánticos del ayer De los seguidores del Rey Que han llenado de mucha bendición Que han llenado de gozo a nuestros hermanos Antes de cantar quisiera mover las palmas hacia arriba Pero sonando bonito ¡Fuerte! 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 La luz, la luz de Cristo 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 Jesús habló de nuevo y de nuevo Yo soy la luz del mundo Que el que me sigue no Caminará en tiniebla Y tendrá luz y vida La luz, la luz de Cristo 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 Porque Jesús dijo Yo soy la luz Y hoy confiamos en el islamio de nosotros Él quería alumbrar tu vida Él quería alumbrar la luz de su familia Solo hace falta que tú creas Confía en Cristo Y por eso se dice Tú que duermes, despiértate Te mataste entre los muertos Y la luz de Cristo Brillará sobre ti La luz, la luz de Cristo 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 Seguidores del Rey Te cantan por la luz Seguidores del Rey Te alaban por la luz La luz, la luz de Cristo 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo quiero ver a todos los hermanos Los hermanos aún están despiertos Vamos a lavar al señor con las manos de arriba Y pregunto quién es el que vive Y a su nombre Con Jesús y María Toda esa alegría Con Cristo Fuerte los aplausos hermanos y hermanas Hay muchos hermanos que están pidiendo alabanza A ver si tenemos tiempo todavía El comité de la obra solicita la última alabanza Dice por acá Cuando encontré a mi Jesús Y ninguno se salva por Cristo En Vals, nos dice por acá Bueno, tenemos más alabanza Que cantar en esta noche Porque hay muchos hermanos que Nos piden varios alabanzas hermanos Y es un gusto poder cantarles ¿Verdad? Para los que, bueno Para los que saben ¿Verdad? Y el Señor del Rey Pues siempre ha venido a compartir En este lugar tan especial Quisiéramos animar a la comunidad Gracias por invitarnos Gracias por la confianza Hacia el Señor del Rey Si Dios así lo permite Nos volveremos a ver hermanos y hermanas Así que Prendimos diferentes aplausos A toda la comunidad Que hoy estuvieron en aniversario Saludos especiales Con gusto, mi mano Y donde están los católicos Arriba De pie Y con las manos Hacia arriba Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Jesús de amor Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Jesús de amor Porque solo en ti confía en el pobre pecador Porque solo en ti confía en el pobre pecador A los ángeles del cielo les voy a pedir Una lluvia de su coro para poderme convertir Porque solo en ti confía en el pobre pecador Porque solo en ti confía en el pobre pecador Y porque viajando nos vamos Para aquel hogar que Dios tiene preparado allá en el cielo Ese hogar que Dios tiene preparado allá en la eternidad Adiós hermanos a seguir luchando Por esa recompensa que Dios tiene para nosotros Viajando hoy para aquel hogar Jamás he de volver Jamás he de volver Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver Jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Mancha en el cielo ¿Dónde vive mi rey? Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lado infernal Así que nosotros decidimos Tú decides Por cuál camino ir hermano Por el camino difícil O por el camino fácil Pero todos los que estamos acá Estamos luchando Y queremos escuchar Que ustedes cansen esa alabanza conocida Yo sé que la sabe hermano ¡Cantemos! Viajando voy Para que hogar Y cántalo mi hermano Jamás Y que se escuche más fuerte hermano ¡Cantamos para el señor! Viajando voy Jamás he de volver ¿Y a dónde nos vamos Mi hermano Felipe? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi rey? Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lado infernal Prepara tu vida hermano Prepara tu vida Porque no sabemos En qué momento el señor Nos viene a traer Confía Y lucha por tu vida Para alcanzar el éxito Mi hermano La gloria La gloria de Dios Me dice que hay Una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde se tenga La felicidad Ahí quiero ir Y tú Jesús Jesús las mansiones Los fue a preparar Ahí quiero ir Y tú A donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú ¿Cuántos quieren ir a gozar Con nuestro señor Jesucristo Que riquen Amén Amén ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? Hermanos Cantemos al señor Con gozo Use su voz Y alabamos al señor Con sentimiento De ver a sus puertas Su margen risa Dile Eso Es Cristo La luz Del país Ahí Oiga lo que nos dice El señor Hermanos Ahí Los que moran Jamás Morirán Dile En donde Terminan Con gozas Y afán Ahí Quiero ir Y tú Cantemos el todo Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Y tú Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Ahí Quiero ir Y tú Muchas gracias hermanos San Antonio Los que mando Sigan José Marte La obra del señor No importamos Las incustancias Problemas En tu vida Mi hermano Confiemos En el amor De nuestro señor Jesucristo Te lo dicen Los Señor De re Pasas por aquí Pasas por aquí Pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Lléname de ti, Señor, lléname de ti Lléname de ti, Señor, lléname de ti Oh, Señor, lléname de ti Oh, Señor, lléname de ti Si quieres bendición, hermano, pasa por aquí Si quieres bendición, hermano, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí Oh, Señor, pasa por aquí ¿Y dónde están los hombres? Los hombres que alaban, Señor, ¿entiendes? ¡Cristo, mire! ¡Cristo! ¡Cristo, mire! ¡Se cruzó el rey! Hoy les vamos a saludar a las tres divinas personas A las personas más importantes de nuestra vida Hoy les vamos a saludar con mucho gusto Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de nuevo Cada situación que nos viene de ti Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero ¿Y cuantos creen que Dios está en medio de nosotros en esta noche? ¿Qué crees en la vida? ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Hermanos Si Dios te ha dado una voz Si Dios te ha dado tus manos Si Dios te ha dado tus pies Si Dios te ha dado la vida Ofrezque tu vida al Señor Si Dios te ha dado un talento Ofrezque ese talento al Señor Porque Dios nos va a pedir cuentas Nosotros somos libres Dios nos hizo libres Pero tenemos que hacer lo que Él quiere Él nos va a pedir cuentas, hermanos Así que queremos animar A todos los hermanos de Jesucristo es mi pastor A todas las comunidades invitadas De todos los lugares aledaños Mucho ánimo, queridos hermanos Feliz de noche Pregunto quién es el que vive Y a su nombre Yo quiero escuchar ¿Cuántos aman al Señor? Vamos a dar esa porra al Señor en esta noche Vamos a decir Jesús te amo Vamos a decir Todos juntos Dice Jesús 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 Vamos Y queremos oír ahorita ¿Cuántos aman en verdad al Señor? Hoy le va a cantar al Señor Recuerde que todo lo que hacemos Es para el Señor Hagámonos bien hermanos Vamos a cantar esa alabanza Yo sé que usted se la sabe Y queremos escuchar Bonito desde su corazón Dice Padre Lo canta usted Padre Y al Hijo Hijo Y Y al Espíritu más fuerte Espíritu 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 Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación Que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú mi vida Toma tú mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu Santo Echarnos más de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Tu amor Los seguidores Los seguidores El rey Y seguimos sojando Y seguimos sojando En el Señor Y hay momentos difíciles Pero solo Señor Lo de Dios No lo mando No lo mando No lo mando No lo mando Señor Toca mi alma Señor, porque yo me amoro Me comienzo de todas mis culpas y pido perdón Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque siempre eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, de mi fe con pasión No me miras que sigan el paso, rescata mi vida Señor Toca mi alma Señor, toca mi corazón Yo quiero sentir tu sentencia y saber que me ama Señor Toca mi alma Señor, porque yo pecador Me comienzo de todas mis culpas y pido perdón Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque siempre eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, de mi fe con pasión No me miras que sigan el paso, rescata mi vida Señor Toca mi alma Señor, y danos de tu amor Toca mi alma Señor, y danos de gozo Los seguidores del Rey La cara del Señor con mucho gusto A todos los hermanos allá en casita Desde San Antonio nos llenando Y de esta manera también nosotros finalizamos nuestra participación Queremos agradecer a la comunidad por haber confiado en el ministerio Los seguidores del Rey Será hasta una próxima oportunidad si Dios nos lo permite Muchas bendiciones queridos hermanos Amén